El rendimiento que no juegue, si declaro por el contrato que hay que respetárselo o llegar a un acuerdo para que no continúe. Es una determinación que tomará en frío y que sean buenas. Evidentemente todo lo que tenemos en este equipo estamos muy aconfocados. Antes de ponerse a conversar, ¿alguien costanzable? ¿Ahora cambia la versión? ¿Claudio? Yo soy un hombre de fútbol. En fútbol profesional, evidentemente los resultados mandan. Siempre hay un respaldo, un trabajo. Evidentemente, pero siempre hay un momento que hace un clic en todo. En todo estamento, en toda parte, en todo el club del mundo. Siempre hay una situación que desborda. Evidentemente esto se está charlando y la decisión, ya te digo, ejecutiva es el cuerpo ejecutivo que son los directivos.